Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Hermanos, buenos días, ¿Cómo está el pueblo de Dios? Estamos bendecidos por el Señor que nos permite en este día encontrarnos para alabarlo, bendecirlo y glorificarlo Estamos bendecidos porque el Señor nos permite sonreír, estamos bendecidos porque hoy más que nunca nuestro corazón Quiere decirle sí, quiere decirle que lo llene del Espíritu Santo, estamos bendecidos por aquel que hace nuevas todas las cosas Y en medio de las dificultades siempre nos acompaña, estamos bendecidos por aquel que te permitió estar aquí Que te permite alabar, bendecir y glorificar, estamos bendecidos por aquel que hoy hace que nuestro corazón sonría Y se llene de alegría y de felicidad, estamos bendecidos por aquel que nos permite vivir en una comunidad En una familia que es la iglesia, estamos bendecidos porque hoy más que nunca sabemos que el Dios de los cielos nos acompaña Que el Dios de los cielos nos ama, que el Dios de los cielos nos bendice en esta mañana Por eso cuando decimos que estamos bendecidos le vamos a agregar a esa respuesta una sonrisa Porque si no nos pasa como a los esposos o a los novios, a las mujeres les gusta preguntarlo todo Y la novia le pregunta al novio y le dice mi amor ¿me amas? Y si él la mira y le dice simplemente te quiero, ella no queda convencida Ella está esperando que la tome de la mano y le diga no solo te amo El palpitar de mi corazón tiene el ritmo de tu sonrisa Por eso no dejes de sonreír nunca porque entonces mi corazón se detendrá He nacido y este corazón palpita si tú sonríes Por eso decir que te amo es poco Entonces es lo mismo si usted dice y va a decir que está bendecido sonría Porque es la mejor manera de decirle al mundo que realmente creemos en un Dios que nos ama Estamos convencidos que el amor de Dios nos sostiene Así que le pregunto una vez más y ya sabe cómo me va a responder con una gran sonrisa Hermanos como están sonría, sonría porque es la mejor manera de dar testimonio De que el Espíritu Santo nos llena de su amor y nos enamora Es la mejor manera de dar testimonio que realmente estamos en una iglesia viva No dormida, sonría, sonría porque el mundo allá afuera necesita cristianos que aprendan a sonreír Necesitamos cristianos que aprendan a vivir con una sonrisa Incluso en medio de la persecución y de las dificultades Si aprendemos esto en este día yo quedo contento Un cristiano lleno del Espíritu, un cristiano que se siente bendecido Es un cristiano que sonríe, sonríe Sin más preámbulos entonces y con su sonrisa me inspiro Pidiéndole a Dios como decía el Padre Jairo hace un rato Nos llene de su sabiduría vamos a compartir este primer tema de este evento de Pentecostés Nuestra iglesia diosesana se renueva con la fuerza del Espíritu Santo Nuestra iglesia diosesana se renueva con la fuerza del Espíritu Santo Y voy a hablar hermanos míos de cómo esta iglesia diosesana tiene que vivir una opción de Pentecostés Para que siga caminando fortalecida y realmente se renueve Del libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 2 versículos 1 y siguientes nos dice Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos reunidos en un mismo lugar Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso Que llenó toda la casa donde estaban todos reunidos Y se les aparecieron lenguas como de fuego Que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos Todos fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse Palabra de Dios Palabra de Dios Hermanos míos la fiesta de Pentecostés Para el ámbito judío Era una de las celebraciones más importantes Yo quiero iniciar esta enseñanza Quiero iniciar esta predicación preguntándoles Gracias Ustedes desean, anhelan, quieren una iglesia renovada Quieren una iglesia renovada Pues entonces lo primero que tenemos que hacer Para que esta iglesia sea una iglesia renovada Es vivir en la experiencia de Pentecostés Y en el pueblo judío La fiesta de Pentecostés En la fiesta de Pentecostés Se celebraban dos cosas Primero se celebraba Que el pueblo recordaba Que Dios les había dado lo más importante Lo más importante para el pueblo de Israel Era la ley Y por eso la fiesta de Pentecostés Era una fiesta donde recordaban Que Dios le había hecho un regalo al pueblo Dos, lo segundo que el pueblo de Israel recordaba Era Dios nos ha dado tanto Que ahora nosotros le vamos a dar Lo mejor, la primicia de lo que hemos cultivado Entonces en síntesis Era una fiesta de regalos El pueblo decía Dios nos hizo un regalo Dios me regaló la ley Y yo quiero responderle a Él Dándole lo mejor que tengo Las primicias de lo que cultivo Y de lo que trabajo Si ustedes quieren realmente Una iglesia renovada La primera clave para eso Muchachos, muchachas Porque todos están muy jóvenes Es precisamente Que tienen que vivir la vida En clave de fiesta De fiesta Y uno cuando está de fiesta Uno está feliz Cuando uno está de fiesta Se pone el mejor vestido Cuando uno está de fiesta No se queja Por el contrario agradece Pero que nos encontramos En nuestra iglesia Que nos encontramos En nuestra realidad allá afuera Que desde que nos levantamos Hasta que nos acostamos Nos estamos quejando Si hace mucho calor Porque hace mucho calor Si hace mucho frío Porque hace mucho frío Si empezó a llover Porque empezó a llover Si estamos Si hace demasiado calor Empezamos a decir Va a temblar Si hace mucho frío Dice los derrumbes Tanta lluvia Nos quejamos Donde hay dos o tres mujeres Reunidas Siempre está el marido presente Las esposas se quejan De los esposos Los hijos se quejan De los papás Los papás se quejan De los hijos Vaya usted a un colegio Y ve como los profesores Se quejan de los alumnos Diciendo Estos alumnos de hoy Son muy difíciles Y los alumnos Se quejan de los profesores Todo el mundo se queja Y por eso No va a poder ser posible Vivir renovados Si no vivimos En clave de fiesta A mí me encanta Decirles en esta mañana Muchachos Muchachas Que tal vez lo primero Que tenemos que Vivir en nuestra existencia Es vivir un poco más El gozo Y la alegría Vivir un poco más La gratitud Si quieres realmente Si quieres realmente Que la iglesia Sea una iglesia Renovada Lo primero que tienes Que hacer No es muy difícil Lo primero que tienes Que hacer Es vivir tu vida En clave De fiesta De fiesta Y cuando uno va a la fiesta La esposa le dice Al esposo Le dice Si vas a hacer mal la cara Mejor no vamos Le advierte Porque uno a la fiesta Va a disfrutar Uno a la fiesta Va a gozarse Y que pasa Muchachos Que pasa hermanos míos Que estamos viviendo Una vida demasiado triste A veces a mí me impresiona Cuando celebro La eucaristía Y la gente llega A la parroquia Al templo parroquial Pareciera que hubiese Un letrero grandísimo Que dijera Prohibido sonreír La gente como que Llega al templo E inmediatamente Hace mala cara No Vivimos la eucaristía Y llegamos a la casa A regañar a todo el mundo Porque no fue a misa Tal vez el mundo de hoy La iglesia de hoy Necesita cristianos Que sonrían más Créanme El mundo de hoy No necesita tantos discursos El mundo de hoy Necesita La capacidad De que usted Y yo Podamos Con una sonrisa Decirle Que cuando estamos Con el Señor La vida es más hermosa ¿Cuántos de ustedes Han descubierto Que en medio De las dificultades Y de los problemas Cuando se aferran Al Señor Todo es más fácil Todo es más bonito Todo se vive De una manera distinta Es hora De aprender A vivir Mi vida En clave De fiesta Es hora De empezar A vivir Mi vida En clave De alegría Ah Pero dirán ustedes Padre Pero como voy a vivir En actitud de alegría Si tengo tantos problemas En mi casa Si tengo un marido Que Que mejor dicho Padre Si yo le contara Si tengo unos hijos Desobedientes Si todo en mi vida Son dificultades Yo voy al grupo De oración Yo voy a la comunidad Voy al grupo De maús En mi comunidad Tengo un párroco Que es muy mal geniado ¿Cómo es posible? ¿Cómo voy a poder Vivir en alegría Si estoy enfermo? ¿Cómo voy a poder Vivir en alegría Si tengo dificultades? Hermanos míos Un cristiano sabe Que a pesar de los problemas Es posible sonreír Hace unos años Dieron una peliculita Que seguramente Muchos de los que están aquí Se vieron La película se llama La vida es bella Alguien se la vio Si no se la vio No se preocupe Se la voy a contar Y le voy a contar Hasta el final La vida es bella Es la película Donde un hombre Que no es muy simpático Quiere conquistar A una mujer hermosa Paréntesis pequeñito Levántenme la mano Los hombres solteros Que están aquí Exacto Los que yo veo aquí Más o menos Son el prototipo Del hombre de mi película No eran muy agraciados Mentiras Es un chistecito Pero este hombre Este hombre Quiere conquistar A esa mujer Y utiliza El medio Más infalible Que un hombre Puede utilizar Para conquistar A una mujer Hay dos cosas Que conquistan A todas las mujeres Los detalles Primero Y dos Que las hagan reír Pero primero Los detalles No porque las mujeres Sean interesadas Absolutamente no Sino que los detalles Son signo De que realmente La otra persona Está interesada En uno O no mujeres Ustedes que prefieren Un tipo muy lindo Pero tacaño O más o menos Agraciadito Pero detallista Opción uno Opción dos La dos Y si no mire El esposo que tiene Usted se casó Con ese esposo Por qué No es el tipo Más guapo Del mundo Pero es detallista En la película Volvamos al tema Este hombre Conquista A la mujer Con detalles Y haciéndola reír Los primeros Cuarenta minutos De esta película Son una comedia Uno se ríe Se ríe Y se ríe Viendo las ocurrencias De aquel hombre Pero cuando por fin La conquista El hombre Y la jovencita Entran a una casa Con un bello jardín Inmediatamente De aquella casa Sale un niño Uno entiende Que el tiempo Ha pasado El niño tendrá Unos cinco años Más o menos Y la música De la película Cambia De la comedia De la risa Empieza el drama La música cambia Y en ese instante Cuando la música Cambia Estalla La segunda Guerra mundial Y nuestro Protagonista Es judío Obviamente Se los llevan A un campo De concentración Nazi Separan A la mamá Del papá Y el niño El papá Y el niño Quedan juntos El papá Se da cuenta Que los niños Que están En el campo De concentración Empiezan A ser Asesinados Empieza Un drama Terrible Donde hasta Los hombres En cine Lloran ¿Cómo sé yo Que los hombres En cine Lloran? Porque cuando Un hombre Llora en cine Llora así Pero está Llorando Las mujeres Lo tienen Listo La mujer Ya lleva Pañuelito A las mujeres Les gusta Llorar Tanto Que por eso Cargan Kleenex En los Bolsos Mira el Bolso De la mujer Y verá Lleva Kleenex Y entonces En la Película El papá Le dice Al niño Tienes Que Esconderte Porque esto Es un Concurso Una competencia Y Donde están Los otros Niños No los Ves Porque ya Se escondieron Nos llevan Ventaja Mentiras Ya los Habían Asesinado Y el Papá Le dice Y al Ganador Le van A dar Un tanque De guerra La película Sigue Con todo El drama Y al Final Cuando la Segunda Guerra Mundial Acaba El papá Y el Niño Van Juntos A buscar A la Mamá Es el Final Perfecto Después De tanto Sufrimiento Pero cuando Van De camino Justo Antes De encontrarla Seguramente Al protagonista De la Película Lo asesinan Al papá Del niño Me lo Mata Y ahí Si Hasta el Hombre Que quería Disimular Ya no Disimula Empieza A llorar Porque es Que a nosotros Nos gusta Los finales Felices O no Una señora Ve una novela Y cuando Los protagonistas No quedan Juntos Que dice Esa novela No me gustó Tenían Que quedar Juntos Claro Y por eso Las novelas Nuestras Son más o menos Lo mismo Ella era Rica Él era Pobre O él era Rico Y él era Pobre O ella Era ciega Tiene alguna Dificultad En algún Momento De la novela Creen que son Hermanos Pero no Mentiras Que no Y la que Tenía la Plata Era ella Y el recogido Era él Pero al final De todo ese lío Donde hay una mujer Más mala Que Caín Al final De hacerles Y des hacerles De tener accidentes De quedar enfermos Al final Al final La escena La escena De las novelas Es preciosa En una iglesia Hay un cura Mal vestido Que los va A cazar Y aparece Ellos preciosos En esa iglesia Preciosa Con el cura Mal vestido Que no es cura Es actor La palabra Fin Hay Y la señora Dice Me encantó La novela Quedaron Juntos Quedaron Juntos En la película Que les estoy contando El protagonista Muere Ahora que están De moda Los muertes Vivientes Yo me quedo Esperando A ver si hay Una segunda parte De esta película Y el tipo Resucita Pero no El tipo Se quedó Muertico Nombre De la película Se los dije Al inicio ¿Cómo se llama? No se oye Nombre De la película La vida Es bella ¿Qué tiene de bella La vida Cuando la gente Que amamos Se enferma? ¿Qué tiene de bella La vida Cuando la gente Que amamos Se muere? ¿Qué tiene de bella La vida Cuando entregamos El corazón Y solo encontramos Desprecio? ¿Qué tiene de bella La vida Cuando nos esforzamos Por algo Y no encontramos Respuesta? ¿Qué tiene de bella La vida Cuando quieres Una vida distinta Y las cosas Aparentemente No se van Las cosas Aparentemente No salen Como esperabas ¿Qué tiene de bella La vida Cuando incluso Tienes que enterrar A los que amas? La respuesta Es simple Hermanos míos Todo Porque es en los momentos Difíciles Cuando descubres Que Dios Te lleva En sus brazos Es en los momentos Difíciles Cuando sabes Que es la fe La que te sostiene Y te levanta Es en los momentos Difíciles Cuando descubres Que tu familia En la familia Encuentras El amor Más perfecto De todos Es en los momentos Difíciles Cuando sabes Quienes son Los verdaderos Amigos Pero sobre todo Es en los momentos Difíciles Donde entiendes Que si te aferras A Dios Todo será Mejor mañana Por eso no hay Escusa Para no sonreír Por eso no hay Escusa Para no vivir La vida en fiesta Porque el Señor Está con nosotros Y si Hay momentos Difíciles Hay momentos Donde aparentemente No podemos más Pero es ahí Donde Dios Camina Llora Y sufre Con nosotros Es ahí Donde Dios Nos recuerda Que la vida Sigue Siendo Siendo Bella Que la vida Sigue Siendo Bella Así Que si ustedes Quieren Una iglesia Renovada Lo primero Que les propongo Hermanos míos Lo primero Que les propongo Para vivir Una iglesia Renovada Es que vivan En clave De fiesta Padre Y como se Hace eso Como puedo Vivir En clave De fiesta Como puedo Vivir En medio De la alegría Lo primero Que les decía Hace un momento Es que la fiesta De Pentecostés Para el Antiguo Testamento Es una fiesta De regalos Para que te des Cuenta Que tu vida Es una fiesta Descubre Que Dios Te hace Regalos Dios Dios Te hace Regalos Uno Para que Hace Un regalo Para alegrar La vida Del otro Es decir Si yo le doy Un regalo A usted Ese regalo Que le doy Es para hacerlo Feliz A no ser Que yo le vaya A dar un regalo A la suegra Se vale De todo Pero si yo Quiero a la otra Persona Lo normal Es que si yo Le doy Un regalo Ese regalo Le alegra La vida Por eso Pentecostés Es la fiesta Donde Dios Nos da El más Grande De los regalos El regalo De su amor Que se vuelve Persona El regalo De su espíritu Cómo vivir La clave De fiesta La vida En clave De fiesta Viviendo El amor De Dios El amor De Dios Que se llama Espíritu El Espíritu Santo Es el amor Que nos hace Suspirar De una manera Distinta El amor Que nos regala Dios Es ese amor Que nos hace Suspirar De una manera Distinta Cuando uno Está enamorado Eso se nota Las más Jovencitas Que están aquí Que vinieron Con su mamá Me van a Perdonar Mamás Cuando su hija Adolescente Salude A algún Jovencito Así Preocúpese Porque cuando uno Está enamorado Eso no se disimula Una niña Enamorada Saluda de la Siguiente manera Inclina su cabeza Un poco Levanta su manito Y saluda al jovencito Diciéndole Hola Es que no se puede Disimular No se puede Disimular Cuando uno Está enamorado Los ojos Lo delatan Las acciones Lo delatan Pero cuando uno Está enamorado También uno Se vuelve Valiente Uno se vuelve Valiente Uno se vuelve Atrevido Uno se vuelve Arriesgado Por eso En la fiesta De Pentecostés Escúcheme esto En la fiesta De Pentecostés Lo que hace Dios Es enamorar A la humanidad La fiesta De Pentecostés Es donde Dios Enamora Para la humanidad Y el fruto De ese amor Es la iglesia Por eso La fiesta De la iglesia Es la fiesta De Pentecostés Porque ese día Una vez más El Espíritu Nos recuerda Lo que Jesús Hizo por nosotros Ese amor Perfecto En cruz El Espíritu El amor Nos lo recuerda Porque donde hay amor Hay recuerdo Donde hay amor Uno se acuerda De que el otro Me dio tanto Saben ustedes Muchachos Que lo que más Le duele a Dios Incluso más Que el pecado Es el olvido A Dios Le duele más El olvido Que el pecado Por eso El Espíritu Santo Dice la palabra De Dios Les recordará Todo Para que no sean Desagradecidos Para que no se desanimen Para que recuerden Que yo estoy con ustedes Hasta el final De los tiempos El Espíritu Santo Es declaración De amor Porque nos lo recuerda Todo Y recordándonos Lo todo Nos enamora Nos seduce Por eso Les decía Que lo que más Le duele a Dios Es el olvido De hecho hay una canción Al ser humano También le duele El olvido Hay una canción Que cantan En las cantinas En Abejorral Que dice Ódiame Por piedad Yo te lo pido Ódiame Sin medida Ni clemencia Odio A ver los de Abejorral No mentiras Odio Quiero más Que indiferencia Porque el rencor Todos se la saben Y se están haciendo Los que no Porque el rencor Duele menos Que el olvido Porque es que El olvido Duele mucho Por eso La fiesta De Pentecostés Es una fiesta Para recordar Es una fiesta Donde el Señor Una vez más Nos recuerda Que su amor Es eterno Que su amor Es infalible Que su amor Siempre está con nosotros Que su amor Es bueno Que su amor Es eterno Para vivir Si Dios Si Dios te sigue Amando Con la misma Intensidad De siempre Vivir la clave La vida En clave De Pentecostés Es aprender A descubrir Que Dios Se enamoró De mí Y me regala Su amor Pero para vivir En clave De fiesta También yo tengo Que darle Regalos A Él ¿Cuál es el regalo Que Dios Quiere para Él? El regalo Que Dios Quiere para Él Es tu vida Tu vida Completica Para aprender A sonreír En medio de las dificultades Para aprender A sonreír Cuando llega la tormenta Para aprender A sonreír Cuando tu esposo No te habla Para aprender A sonreír Cuando tienes problemas Conducidos Para aprender A sonreír Cuando tengas problemas En el trabajo Se lo digo despacio Cuando Para aprender A sonreír En medio De la dificultad Para aprender A sonreír Solo es posible Solo es posible Si le entregas Tu vida A Dios Dios no quiere Un pedacito Dios la quiere Toda Usted quiere sonreír En medio de las dificultades No quiere desanimarse Cuando tiene problemas Le pregunto ¿Quiere? Realmente quiere Realmente quiere Caminar en medio De la tempestad Con una sonrisa En el rostro Y no darse Por vencido A pesar de los problemas Y de las dificultades Usted quiere esto Cierre sus ojos Treinta segundos Y diga conmigo Coloque su mano En su pecho Y diga conmigo Señor En este día Te regalo Mi vida Señor En este día Te regalo Mi vida Señor En este día Te regalo Mi vida Así de facilito Así de facilito Para renovar Entonces Para ser renovados Con la fuerza Del espíritu En esta iglesia De Sonzón Río Negro Primero Es indispensable Vivir la vida En clave de fiesta Segundo Aprender Que en una fiesta Para que sea fiesta Tienen que haber regalos Dios Me da el regalo De su amor Se enamoró de mí Me hizo una declaración De amor Y esa declaración De amor Se hace persona El espíritu Tres Para vivir Para que esta iglesia De Sonzón Río Negro Sea renovada Con la fuerza Del espíritu Es necesario Que aprendamos Que las fiestas Se viven En comunidad Las fiestas Se viven Uno no Yo cumplo años Ahorita en junio Y yo digo Voy a hacer una fiesta Y contrato comida Y un salón Bien grande Pero no invito A nadie Eso no es Ninguna fiesta Por muy buena Que esté la comida Y yo me la coma Todo Ya que estoy gordito Tengo que invitar Si quiera Dos o tres Y que coman Como yo Al padre Elber Una cosa así Que vengan Y me acompañen Y todos juntos Podamos celebrar Gritar Cantar Hombre Las fiestas En las fiestas La gente Le da el ambiente Por eso Uno siempre Invita a la tía Todos tenemos Una tía grosera Que le gusta Contar chistes Y uno la invita A la fiesta Y ella cuenta Chistes Es decir Hermanos míos El Señor Regala su espíritu Esta fiesta Esta es una fiesta Les decía Ahora Para la humanidad Para la humanidad En esto Perdónenme Lo que les voy a decir A los hombres Las mujeres Nos llevan Ventaja Las mujeres Tienen un espíritu Más fraterno Que los hombres Porque Una mujer Se interesa Por el otro Por eso Las mujeres Siempre están Preguntando Los hombres No preguntamos Tanto Las mujeres Siempre preguntan Padre Como está De donde vino A que horas Yo llegué aquí Me encontré Al padre Elber El padre Elber Me saludó Y me dijo Que oh padre Jaime Todo bien Bien padre Fin de la conversación Después me encontré Una hermanita En el camino Y si me dijo Padre Y usted es De donde Y a que horas Llegó Y cuando se va Que quiere comer Quiere tinto Quiere agua Comas este pastelito Así son Las mujeres Ven Más fácil El espíritu Comunitario Pero además Yo tengo Una teoría Porque las mujeres Tienen un corazón Más generoso Y les gusta Compartir más Por eso es que Van juntas Al baño Y es una cosa De mujeres Eso no es De hombres O sea Una mujer Dice Ve Voy a ir Al baño Y la otra Aunque no tenga Ganas Dice Vamos Si ustedes Ven la fila De los baños De los hombres Y de las mujeres Ven la diferencia Otra dice Ve Acompáñame Al baño Y la otra Mismo dice Vamos Pero yo no me Me imagino Diciéndole al Padre Elber Padre Elber Me acompañas Al baño No O que yo diga Voy al baño Y el padre Me diga Padre Lo acompaño Yo le digo Padre vos Tan querido Pero yo todavía Puedo solito Las mujeres Nos llevan Ventaja Pero para vivir Pentecostés Un Pentecostés Que nos renueve Es necesario Muchachos El espíritu De comunidad El espíritu De comunidad El texto De los hechos De los apóstoles Nos dice Bellamente Estaban Todos Reunidos En el mismo Lugar Todos Reunidos No está Miren que La virgen Es muy importante Y hechos De los apóstoles En el capítulo Uno Ya nos va a hablar De la virgen Que estaba ahí En el cenáculo Pero cuando va a narrar El hecho de Pentecostés No dice Estaban los apóstoles Y la virgen No señor Que dice Estaban Todos 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 Porque el regalo De Pentecostés Es para Todos Así que Ustedes que Pertenecen a Movimientos Apostólicos Están en las Parroquias Gócense De que tienen Hermanos Porque vamos A misa Los domingos Vamos a misa Porque nos Encontramos Con Jesús Eucaristía Pero también Porque nos Encontramos Como familia Tengo hermanos No estoy Solo Estos hermanos Son una bendición Para mí A la iglesia Le falta Descubrir Nos falta Todos nosotros Descubrir Que el otro Es un regalo Yo les pregunto Que es más Importante En un regalo Lo que hay Por dentro O el empaque Lo que hay Por dentro Si yo les dijera Les traje Esmeraldas A todos Y están envueltos En papel periódico A usted no le importa El empaque Me trajo Una esmeralda Si yo le dijera Le traje Este regalito Una caja Preciosa Con cintas Preciosas Usted lo abre Y está vacío Usted dice No me dieron Nada Lo más importante Es lo de por dentro Sus hermanos Son un regalo Mírelo Mírelo Míre el que está Al lado Ese que está Al lado No tiene El mejor Empaque Pero es Un regalo Es un regalo Es un regalo Del cielo Y los regalos Se disfrutan Los regalos Se cuidan Los regalos Se aman La iglesia Necesita Hermanos Que se traten Como regalos Somos regalos Regalo del cielo Regalo de la bendición De Dios Regalo de la ternura Del cielo Deja de pelear En tu comunidad Ama a tu hermano Que es un regalo De Dios Deja de ponerle Problema a tu hermano Hombre que es un regalo Del cielo Deja de criticar Al hermano Que es un regalo De la misericordia De Dios Deja de señalar Al otro Que ese Que señalas Juzgas Y calumnias Es tu hermano Y es tu regalo Y es tu regalo Ora Por ese regalo Ah Pero no oren así Conozco esposas Que oran así Por sus esposos Dicen Señor Mi esposo Es un regalo Pero yo te lo regalo Llévatelo Pal cielo Cuando querás Ojalá sea rápido Cuidado Cuidado Hermanos míos Nos vamos a poder Renovar Con la fuerza Del amor Con la fuerza Del espíritu Si vivimos Como hermanos Escúcheme esto En la iglesia Ustedes y yo No estamos Llamados A ser amigos Porque uno Con los amigos Pelea Y después de que Pelea Uno dice Este Ya no es más Mi amigo No En la iglesia Estamos llamados A ser Hermanos Usted pelea Con un hermano Porque se le puso Iba a decir Los calzoncillos No Porque se le puso Los tenis Porque se le puso Los tenis Al final de la tarde Usted peleó Con él Todo el día Al final de la tarde Él Sigue Siendo Su hermano Usted eso No lo puede cambiar En la iglesia No tenemos Que ser Amigos Tenemos Que ser Hermanos Porque A veces Podemos Discutir Podemos Enojarnos Pero al final Del día Seguiremos Siendo Hermanos A los amigos Uno los elige A los hermanos No Por eso San Pablo Bellamente decía A las comunidades Antes de decirles Que se amaran Les decía Sopórtense Los unos A los otros Para aprender A amar Hay que aprender A soportar Uno al hermano Lo ama Pero sobre todo Lo soporta Para tener Una iglesia Renovada Tenemos que vivir Como hermanos No como amigos Como hermanos Que cuando usted Escuche Que están criticando De su hermano Usted lo pueda Defender Uno defiende A los de uno Para vivir La gracia De Pentecostés Es necesario Entonces Uno Repito Vivir En clave De fiesta Dos Vivir Recibiendo Regalos Y dando Regalos Tres Vivir En familia Es decir Vivir En comunidad Cuatro Para vivir En Pentecostés Para ser Renovados Por la fuerza Del Espíritu Y para participar De esta fiesta Es necesario Cuando uno Lo invitan A una fiesta Uno que hace Cuando ya es El momento De ir Uno se pone El mejor vestido Por eso Por eso Las crespas Se lo planchan El pelo Y las peliláceas Se lo encrespan Y se ponen Y se ponen La mejor pinta Porque estamos De fiesta Y uno Y cuando Por ejemplo Cuando uno Ve una mujer Así como ustedes Las mujeres Que están hoy Que vinieron Tan bien Peinadas Se ve que ayer En el Día de la Madre Las llevaron Al salón De belleza Uno dice Para donde vas Que vas tan elegante Para donde vas Que estás tan bien Peinada Para donde Ay mi Dios Te pague Gracias Vean Las mujeres Son pendientes A que hombre Se le ocurrió Tráeme un pañito A ninguno Es que como La mayoría Son mujeres Me toca hablar Bien de las mujeres Mentiras Gracias Gracias Bien Les decía Entonces Que Cuando uno Va a la fiesta Se pone El mejor vestido Y entre Más elegante La fiesta Pues más elegante El vestido Incluso ya En las tarjetas Cuando uno Va a un matrimonio Le dicen La etiqueta Que debe ponerse Vestido De gala Y ya uno Sabe Que hay que ir Muy elegante Para esta fiesta Que es la vida Tenemos que ponernos El mejor vestido Saben cuál es El vestido De la gracia No andes Como un desgraciado Que es un desgraciado Sin gracia Cuando uno No está en gracia Es un desgraciadito Para vivir Esta fiesta Hay que vivir En gracia Porque es más fácil Sonreír Cuando uno Está en gracia La gracia Lo primero Que nos da El primer efecto De la gracia En el corazón Humano Es el optimismo Ay si vivimos En un mundo Pesimista Les decía Al inicio De esta conferencia De esta enseñanza Nos quejamos Por todo No Cuando hay gracia Uno es optimista Uno Uno anima Uno se llena De esperanza Cuando uno Va a la fiesta Uno se pone El mejor vestido Para decir Que bonito Soy Las mujeres Incluso Para las fiestas Tienen tres manos La izquierda La derecha Y la mano De pintura Que se echan En la cara Pero es un signo Precisamente De que algo Distinto Está pasando La fiesta De Pentecostés Hermanos míos Es una fiesta Para ponernos El mejor vestido El vestido De la gracia Y el efecto De la gracia El primer efecto De la gracia Es el optimismo Los colombianos Esto lo cuento Yo mucho Somos optimistas A pesar de las dificultades Y de los problemas Somos optimistas ¿Por qué? A un colombianito Lo asaltan En la calle Va caminando Lo asaltan Y que dice El amigo Hermano Así hablan los colombianos Hermano Le robaron todo Hermano Pero Pues no te hicieron Nada Hombre Es de marinilla No te hicieron Nada Hombre Si le llegan a hacer Vamos al hospital Y decimos Te robaron Te hirieron Pero estás vivo Hombre Estás vivo Si lo llegan a asesinar Vamos a la sala De velación Y decimos Le robaron Todo Lo hirieron Lo mataron Ah pero Gracia a Dios No quedó sufriendo Cuando hay gracia En el corazón Hay optimismo Entonces Resumiendo Y voy terminando ¿Cómo vivir La fiesta La vida De Pentecostés ¿Cómo ser renovado Con la fuerza De Pentecostés? Uno La vida Es una fiesta Dos Es una fiesta De regalos Dios me hace Un regalo Y quiere mi vida Tres Es una fiesta Para vivir En comunidad Cuatro Es una fiesta Para ponerse El mejor vestido Y quinto Es una fiesta Donde estoy invitado A participar A participar A participar Es decir Yo Yo les cuento Yo de sacerdote Por eso no voy A las fiestas Porque un sacerdote En una fiesta A no ser que sea De la familia Pero cuando no son Familiares Un sacerdote Es un encarte ¿Dónde lo sentamos? Lo sientan a uno Con las viejitas Más rezanderas No, no podemos Servir un traguito Que pena del padre Después de que ya Se emborrachan No falta el borracho Que va donde uno A decirle Padre me confiesa Entonces como uno No puede participar Mejor no ir Porque a las fiestas Se va a participar Y uno disfruta La fiesta Entre más participa Participa comiendo Participa bailando Claro y se goza La fiesta Y uno dice Ay que fiesta Tan buena Hablamos Comimos Bailamos Deliciosa la fiesta Para que el Señor Renueve nuestra existencia Y renueve esta diócesis Tenemos que participar No podemos ser simplemente Espectadores de la vida Termino con una anécdota Con una historia Con un cuentito chiquitico Esta es la historia De un niño Que le gustaba A jugar fútbol Pero era Era muy 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 Malo Era muy malo Pero le gustaba mucho Y entonces en la escuela Lo metieron al equipo De fútbol Porque era muy animado Pero era muy malo El papá Todos los domingos Iba a verlo Al jugar al estadio Pero no lo podía ver Porque no lo ponían Por una sencilla razón Por una sencilla razón Era Muy malo Muy malo El niño empieza a crecer Y llega al colegio Y cuando llega al colegio Lo primero que hace Es preguntar por el equipo De fútbol Dicen que yo Hablo un poquito rápido Llega al equipo De fútbol Y le hacen La prueba técnica Y se dan cuenta De que es Muy malo Pero sin embargo El director técnico Ve que tiene Que tiene fuerza Que tiene ánimo Y entonces permite Que juegue en el equipo De fútbol Pero nunca lo ponen Su papá Todos los domingos Iba al estadio A verlo jugar Pero no lo ponían Porque era muy Malo Llega a la universidad Y el jovencito Se cambia de ciudad Y cuando llega a la universidad Lo primero que hace Es preguntar por el equipo De fútbol Llega a presentar La prueba técnica Y cuando la presenta El director técnico Se da cuenta De que nuestro protagonista Es muy Malo Pero sin embargo Tiene tanto ánimo Que dice Este jovencito Me puede servir El jovencito Le escribe un whatsapp A su papá Y le dice Papito, papito Me recibieron En el equipo de fútbol El papá celebra con él Empieza la temporada De fútbol Y el equipo De la universidad De nuestro protagonista Es muy bueno Muy bueno Tan bueno Que llega a las finales En la semifinal Ganaron el partido Pero nuestro protagonista No pudo jugar Uno solo Porque era Muy malo Muy malo Pero ese día De la semifinal Pasó algo Con lo que nadie contaba Nuestro protagonista Recibió Una noticia Su papá El que siempre Lo acompañaba Su papá El que siempre Lo animaba Ese día Mientras jugaba En el partido De la semifinal Murió Murió El jovencito Va donde El director técnico Y le dice Profe Mi papá Acaba de morir Tal vez No pueda venir La próxima semana Al partido Más importante Tal vez En mi casa Me necesitan El director técnico Le dice Vete con los tuyos En últimas Era el jugador Más malo De su equipo No iba a hacer falta Pasaron ocho días Y el día De la final Están Está todo el equipo Y de una manera Sorpresiva Nuestro protagonista También estaba ahí Se acerca Donde el director técnico Y le dice Profe Yo he sido El jugador Más responsable De todos He estado En todos Los entrenamientos He sido El más puntual De todos Y nunca He pedido Nada Pero hoy Deseo Pedirle Que me deje Jugar Así sean Diez minutos Es el partido Más importante De todos Y el jugador Más malo De todos Está pidiendo Jugar Pero acaba De perder Al papá Y entonces El director técnico Conmovido Le dice Está bien Cuando falten Diez minutos Para que se acabe El partido Independientemente Del marcador Vas a poder jugar Te lo prometo Empieza el partido Y el partido Es un partido A muerte Porque el otro equipo Precisamente También es un equipo Muy bueno Empiezan a jugar Empiezan a correr El equipo contrario Se roba la pelota Sacan uno Sacan dos Disparan al arco Y el equipo contrario Marcan el primer gol Vamos perdiendo Uno cero Nuestro equipo Entonces no se da por vencido Empieza a salir Pero el equipo contrario Precisamente es un equipo Buenísimo Tiene grandes defensas Las defensas miden Como un ochenta Y nuestro equipo Intenta por la derecha Intenta por la izquierda Intenta por el aire Intenta por la mitad Pero nada que puede Dispara al arco Y nada que entra Ese arco aparentemente Está cerrado Yo debería narrar fútbol Y se acaba el primer tiempo Y vamos perdiendo Uno cero Y el director técnico Los reúne a todos Y les da la charla formativa Y les dice Muchachos Es el momento De pelear Entreguemos el alma Entreguemos el corazón No nos demos por vencidos Hemos peleado toda la temporada Por esta final Y no nos podemos dejar vencer Es ahora o nunca También pudiera ser yo Director técnico Y termina la charla técnica Empieza el segundo tiempo Y cuando empieza el segundo tiempo El equipo contrario Está cerrado atrás Intentan Corren Faltan diez minutos Para que se acabe el partido Vamos perdiendo uno cero Y entonces hay una promesa Que cumplir El peor jugador de todos Tiene que entrar El técnico Lo piensa dos veces Pero es hora De cumplir la promesa Le dice Te hice una promesa Y tengo que cumplirla Haz lo que puedas El jovencito Entra a la cancha Empieza a correr Y en el primer movimiento Se roba la pelota Va por la izquierda Se saca uno Se saca dos Hace un ocho Un quiebre de cintura Una gambeta Dispara el arco Y Pegó en el palo Pegó en el palo Pero estamos cerquita Estamos cerquita Faltan siete minutos Para que el partido Se acabe El jovencito Empieza Y otra vez Se roba la pelota Los comentaristas Dicen Cómo es posible Que el mejor jugador Estuviera sentado Porque el jovencito Corre Realmente es un buen jugador Se roba la pelota Una vez más Hace un pase Le hacen un pase largo Él sale corriendo Y sale corriendo Y de pronto Dispara al arco Y ahora sí Empatamos el partido Faltan tres minutos Para que se acabe Y nuestro protagonista Una vez más Hace hasta lo imposible Corre Y incluso en su territorio El arquero Saca la pelota Se la manda Él Que está en la mitad Él se saca uno Se saca dos Hace un cambio De lateral Cambia Corre Se mete al centro La levantan Y de pronto Él salta Como nunca Y cabecea Al arco Y Gol Ganamos el partido Dos uno Ganamos el partido Y entonces Todos lo abrazan Celebran Celebran Gritan Brincan Porque ganaron El partido El director técnico Se acerca Y le dice ¿Por qué? ¿Dónde tenías Todo eso? Porque jugaste También Y el jovencito Le dice Usted sabe Que hace una semana Mi papá murió Pero hay algo Que usted No sabe Cuando yo Era niño Mi papá Siempre Iba al estadio A verme Jugar Pero nunca Pudo hacerlo Por dos Razones Que usted Tampoco sabe La primera Porque no Me ponían Porque sé Que no era Bueno Pero la segunda Mi papá No me podía Ver jugar Porque mi papito Mi papito Mi papito Era ciego Y aunque Pudiese Aunque me hubiesen Puesto a jugar Él no podía Pero hoy Hoy Mi papito Desde una ventanita Del cielo Me podía Ver jugar Y por eso Tenía que entregarlo Todo Por eso tenía que Entregar mi corazón Y mis esfuerzos E incluso darle La victoria A mi equipo Para que mi papá Desde la tribuna Del cielo Desde esa ventanita Se sintiera Orgulloso Hermanos míos Ustedes Son como el niño El jovencito De esta historia Y han sido creados No para estar Sentados No para ser Espectadores No para jugar En la banca Han sido creados Para correr Para esforzarse Para sonreír Que el Dios Del cielo Desde la tribuna Les aplaude Que el Dios Del cielo Desde la tribuna Los anima Porque la vida Ha sido dada Para que la disfrutemos Para que corremos Para que corramos Por eso es el momento De sonreír No de lamentarnos